Naruto por Temari capitulo 29 continuando con Oa barra 12, 48, PM Tsunade la Godaime Okage está en su oficina viendo el cielo pero su cabeza estaba sobre su rubio favorito hace un año y medio que no sabía de él, ya que el primer año se la pasó con Hiraiya entrenando mitad del segundo siguió con Hiraiya pero la otra mitad se fue con el Kyuubi a entrenar y por eso no sabía nada de él. Tsunade suspiró para calmarse un poco y en eso vio un documento en su escritorio que lo recogió y vio que era el informe del progreso del entrenamiento de Naruto por la parte de Hiraiya, viéndolo se dispuso a volver a leer lo informe barra primer año en el primer año Hiraiya se dispuso a afinar al máximo todo lo que tenía Naruto, en pocas palabras llevó todo lo que sabía Naruto al máximo, en cada rama que sabía Naruto entrenaban mil clones cada una, mientras el original entrenaba la parte física ninjutsu. Llevó el ninjutsu de Naruto hasta el punto que podía hacer cualquier jutsu suyo sin sellos de manos y todos sus jutsus eran rango a ese. Control de chakra. Su control de chakra es un poco menor al de Tsunade pero con unos meses más podría incluso superar la taijutsu. Es esta área no le enseño nada, ya que el taijutsu de Hiraiya era el de los sapos pero como Naruto era un invocador de zorros pues no se lo podía enseñar por lo tanto el Kyuubi se ocuparía de eso parte física. La resistencia de Naruto en pocas palabras era un puto monstruo, ya que pasó 4 putas horas subiendo y bajando una montaña con sellos de resistencia y de gravera. La fuerza de Naruto era igual que Tsunade sin usar su super fuerza, Hiraiya si no fuera que sabía quienes eran los padres de Luzumaki hubiera jurado que era hijo de Tsunade y en velocidad pues sin sus sellos cuando corría pareciera que en vez de correr usaba el Shushin y cuando probaron su velocidad más el Shunshin pues, creó un boom sónico. Hube mitad del segundo año Fuinjutsu. Hiraiya le enseñó Fuinjutsu hasta el punto donde Naruto era un nivel 15 en los estandartes Uzumakis y por último, su habilidad con los kunai era tal que con un simple movimiento podía cortar el brazo de alguien pero poniendo chakra raitón o futón podía partir a alguien en 2 fin del informe cuando Tsunade terminó de leer, sintió un gran orgullo hacia el Uzumaki y más cuando en el informe Hiraiya juraría que podía ser hijo suyo su pecho se llenó de calidez y de orgullo Tsunade. Faltan dos semanas para que vuelvas país de las olas en el puerto del país de las olas se podía ver a un hombre cubierto por su capucha y solo se le podía ver su máscara de zorro capucha máscara el hombre de unos 17 años era acompañado por un zorro anaranjado del tamaño de un león. Todos los que los viraban solo se les alejaban ya que nadie en el continente elemental no sabía quien era ese hombre, el hombre solo siguió su camino hasta llegar a un barco que estaba a punto de zalpar hacia Kiri y por lo que sentía eran de los rebeldes ya que su chakra se decía cual eran sus keko y henkai, en eso vio al que supuso era el capitán y fue hacia él. Disculpe, señor puedo subir? Capitán. Disculpe pero tenemos que hacer asuntos más importante que llevar a alguien? Es sobre ese asunto por lo que quiero ir y ayudar ante eso el capitán volteó la cabeza solo para casi atragantarse con su saliva al ver con quien estaba hablando capitán. Silverfox dijo ante eso todos en el barco voltearon para ver y cuando lo vieron les pasó lo mismo que su capitán zorro. Entonces se no dijo un poco harto ya que él quería descansar capitán. Por supuesto, sígame a una de las literas con eso los tres subieron al segundo piso del barco y fueron a una de las habitaciones así es el barco capitán. Aquí estalpamos en 30.000 silver. O con eso el capitán se fue dejándolos solos, ante esto silver hizo sellos de manos y puso su mano en la puerta para que muchos sellos de privacidad aparecieran. Con eso ello silver se quitó su capucha mostrando una cabellera rubia en puntas y después se quitó su máscara para mostrar a un adolescente de ojos azules con tres marcas en sus mejillas, este era ni más ni menos que Naruto Uzumaki Namikaze. El Uzumaki soltó un suspiro para voltear al ver al zorro que ahorra tenía nueve colas mostrando que era Kurama o mejor conocido como el Kyuubi no Kitsune Naruto. En dos días llegaremos a Kiri para ayudar a la rebelión en la guerra Kurama. ¿Estás bien, chico Naruto? Estoy bien solo es que no me siento listo, en términos de poder y habilidad. Sé que lo estoy pero mentalmente creo que no Kurama. Nunca es fácil dijo para irse a un sofá que había en la habitación pero antes de llegar escuchó que su compañero le habló Naruto. Cuando crees que estaré listo para esto Kurama solo se acostó y le dijo Kurama. Nunca lo sabrás hasta hacerlo ya que solo es un salto de fe y con eso se durmió, el Uzumaki al ver a su compañero dormido solo se fue a la litera y se durmió con un solo pensamiento Naruto. Un salto de fe, salto de tiempo barra a 12 para Kiri Naruto estaba acostado leyendo un libro que decía Pokémon Ruby y Sapphire 5, pero fue sacado de su lectura cuando alguien llamó a la puerta de forma apresurada, el Uzumaki se puso su atuendo de Silver y abrió la puerta Capitán. Señor, estamos bajo ataque de la patrulla con eso Silver bajo la cubierta donde había 15 de la patrulla de Yagura y 5 tripulantes. Cuando los de la patrulla lo vieron se asustaron pero al saber que eran mayoría se les fue y se enfocaron en él, viendo esto Silver le dijo a los tripulantes, pede. Cuando tiene la máscara es Silver y sin ella es Naruto, Silver. Váyanse yo me encargo sin pensarlo dos veces los tripulantes se fueron patrullero 1. En serio crees que podrán contra todos nosotros Silver no dijo nada y solo se limitó a ponerse en su postura de pelea y les dijo Silver. Que empiece la cacería, Naruto comenzó a decirle así a las peleas porque en su punto de vista esto era como cazar, no importa si eres la presa o el depredador el mejor será él se logre salvar o morirá, con eso 3 de los patrulleros se lanzaron contra el que solo se limitó a empezó a contraatacar a 2 de los patrulleros, le da un golpe en la cara y los patea mandándolos al suelo, usando al del suelo lo lanza para los demás que se le dirigen a él, de un salto se pegó en la pared para después dar saltos hacia atrás para esquivar las balas de agua que le mandaba uno de los patrulleros Silver viéndolos de arriba, solo dijo el nombre de su Jutsu Silver. Raiton, Denkiransu, estilo de rayo, lanzas eléctricas, con eso creo 2 lanzas eléctricas que las lanzó hacia los patrulleros donde solo 7 pudieron saber que planeaba y era que usaría el agua de las balas para electrocutarlos a todos, los 8 que no lo supieron fueron paralizados por la electricidad, usando eso Silver volvió a decir Silver. Raiton, Denkikai, estilo de rayo. Campo electromagnético, al instante se creó un campo eléctrico que por la intensidad de los rayos generaba una gran cantidad de luz donde todos los patrulleros restantes cerraron los ojos para no quedar ciegos, cuando la luz y los sonidos de los rayos dejaron de ver se pudieron ver un charco de agua electrificada con ceniza haciéndolos saber que sus compañeros fueron desintegrados, Silver cañó en el agua que no lo electrificó Silver. Hoy estoy de buenas, os dejaré salir con sus vidas pero si siguen esa ya es su problema patrullero enojado por la muerte de sus compañeros se lanzó contra Silver con una katana, cuando estaba a un centímetro de su máscara hubo una explosión de llamas rojas y después el sonido de metal chocando. En la mano de Silver se podía ver una espada blanca con su filo de color rojo como la sangre el patrullero estaba tan cerca que por el cristal de la máscara, lo rojo en los ojos de la máscara es cristal, que pudo ver un ojo con tres tomoes después supo que ya no estaba en el barco lugar desconocido patrullero estaba en una alcantarilla y al frente suya había un gigantesco zorro anaranjado de nueve colas y después solo vio las fauces del zorro en el barco el patrullero después de unos segundos, cayó al suelo sin fuerzas, Silver solo pasó encima suya y dijo Silver. Última oportunidad los patrulleros cargaron contra él y en un borrón de velocidad, Silver estaba detrás de ellos con su espada en mano y esta era rodeada por un mini tornado. Los patrulleros estuvieron inmóviles unos segundo para después que un huracán los envolviera y después cuando acabó solo cayeron seis charcos de sangre. En una explosión de fuego rojo la espada de Silver desapareció y este fue al cuerpo del único de los patrullero que quedaba y abrió su ojo para segundos después tener todos sus recuerdos. Silver se volteó a ver los tripulantes para decirles Silver. Todo despejado no pasarán más patrullas hasta las 12 de la mañana ante eso los tripulantes y el capitán se lo agradecieron y se fue a su habitación para descansar y esperar su llegada a Kiri para acabar con esta guerra continuara. Naruto por temar y capitulo 30 continuando cuando desembarcaron, Silver los siguió hasta la base de la rebelión, cuando llegaron a una montaña con una abertura donde solo podía pasar una mano, pero de la abertura se pudo ver un par de ojos que les dijeron. Contraseña capitán. Los elementales somos puros y merecemos vivir. Correcta con eso la abertura se abrió revelando un pasadizo, cuando el guardia vio a Silver casi se acojonó si no fuera que el capitán le dejó que estaba de su lado, siguieron caminando por los túneles subterráneos hasta llegar a una desviación capitán. Ustedes lleven las provisiones, yo llevaré a ver a Silver conme y con eso dicho los tripulantes se fueron por la izquierda y ellos se fueron por la derecha, siguieron caminando hasta llegar a una puerta de roble, el capitán llamó a la puerta dos veces seguidas y después escucharon a alguien decir. Entren con eso el capitán entró primero, mientras que Silver esperaba detrás suya capitán. La misión fue exitosas todas las provisiones están siendo llevadas por mis tripulantes. Buen trabajo dijo la voz de una mujer pero antes que dijera otra palabra, el capitán volvió a hablar capitán. También hay alguien que ha venido a ayudar cuando dijo eso se hizo a un lado para que todos vieran a Silver, este pudo ver a los tres ocupantes de la sala cuando los tres lo vieron el más bajo comenzó a sudar un poco y los otros dos estaban serios. Te puedes retirar le dijo la mujer al capitán que sin pensarlo se retiró, pasaron unos segundos cuando la mujer volvió a hablar May. Mucho gusto Silver Fox, yo soy May Teru mi líder de la rebelión, los que están al lado mía son A OICHJR Silver. Mucho gusto dijo dando una pequeña reverencia May. ¿Qué motivos te trae aquí para ayudarnos? Silver. Son dos motivos, el primero es porque me gusta ayudar a las personas con motivos buenos y la segunda para probar mis habilidades May. Entiendo, pero si no es la molestia te puedes quitar la máscara para mínimo a nosotros para ver si no nos vas a traicionar en la guerra Silver. Entiendo, de todos modos en dos semanas iba a rebelar los tres prestaron mucha atención solo para sorprenderse de ver a una copia al carbón del Yondaime Okage, Naruto los miró durante un tiempo cuando dijo Naruto. Naruto Uzumaki Namikaze, a su servicio antes que May pudiera hablar su guardaespaldas a o hablo a o. Uzumaki he escuchado de ti, con solo 14 años entraste al libro bingo siendo un ninja rango abordeando el S y más conocido por Iwa como Nidaime no Kiroi Senk, segundo destello amarillo, Naruto. Está en lo correcto May. Es un honor que estés en nuestras filas, Uzumaki San Naruto. El honor es mío May. Si no es mucha molestia nos puedes decir unas de tus habilidades para saber donde ponerte ya que en tres días planeamos dar el golpe final Naruto. Ok, solo puedo decir las principales que uso. Primero pudo usar todas las transformaciones de la naturaleza, como es obvio puedo usar el Jutsu insignia de mi padre y también soy usuario de línea de sangre May. ¿Y cuál es esa? Uzumaki Naruto solo cerró sus ojos para después mostrar su Sharingan maduro y eso no fue todo ya que este cambio de forma mostrando su MS los tres presentes se sorprendieron que tuviera el Sharingan y más al ver su MS, después de unos segundos el Uzumaki desactivar sus ojos Naruto. Bien y por último se el Kenjutsu de mi clan, el estilo del remolino eso interesó al chico tiburón CHJR. Uzumaki puedo ver su espada por favor el rubio solo extendió su mano y en una explosión de llamas rojas, tenía su espada en mano, cuando el tiburón la vio se sorprendió mucho CHJR. Es la Shinkunosemp, Torbellino Carmesí, la espada de los Uzumakis dicen que está al mismo su nivel o superior a las espadas de la niebla Naruto. Estás en lo correcto, bien es todo lo que puedo decir hasta ahora, en la batalla mostraré todo mi arsenal Mei. Ok, puedes ir a una de las habitaciones desocupadas en el pasillo norte Naruto. Muchas gracias cuando dijo eso se puso su máscara y capucha y salió salto de tiempo barra ahorra de la batalla. Del plan que tuvieron es que Silver fuera por Yagura y los demás se encargaran de su ejército y es donde ahora está nuestro enmascarado. Silver en un borrón de velocidad les cortó el cuello a los guardias de la puerta principal para después abrirlas y en un borrón de velocidad comenzó a matar a todos los guardias cortándoles las gargantas y atravesando sus corazones. Cuando terminó estaba al frente de la puerta del despacho de Yagura. Este de una patada abrió la puerta para ver al que debía ser Yagura sosteniendo un bastón Yagura. Así que Silver Fox fue al que trajeron para pelear contra mí. Silver. Hoy será el último día que seguirás vivo Yagura. Si no es tanta molestia quiero ver la cara del hombre que me desafío este se quitó su máscara y capucha. Naruto veía a Yagura con una mirada impasible que era la misma que le mandaba. Los dos comenzaron a caminar en un círculo como animales esperando a su presa. Después de unos segundos los dos se lanzaron con sus armas en mano dando comienzo la pelea entre Hinchurikis. Naruto que tenía su Sharingan activo intentó un corte descendentes en Yagura donde este lo bloqueó con su bastón donde ambos estuvieron poniendo fuerza para superar a sus contrincante pero se separaron cuando vieron que estaban en un punto muerto. El Uzumaki en un borrón de velocidad se puso a las espaldas de Yagura e intentó un corte en diagonal que fue bloqueada por una cola del zombie que salió de su espalda. Viendo esto el rubio se fue en un destello amarillo a un sello que puso en el marco de la puerta para esquivar el coletazo. Cuando alzó la mira puro ver a Yagura en la fase 2 del manto de chakra y este estaba creando una bijudama Naruto. Mierda Yagura disparó su bijudama que impactó contra el rubio, cuando pensó que lo mató vio al rubio siendo cubierto por una mano esquelética roja Naruto tenía el MS activo sacó la mano de Susanoo para protegerse. Yagura viendo esto decidió ir con todo y después se vio una explosión que destruyó la torre campo de batalla el campo de batalla la rebelión estaba peleando contra el ejército de Yagura pero cuando vieron la explosión ambos bandos se detuvieron ya que encima de los escombros de la torre se podía ver a una gigantesca tortuga de 3 colas todos del lado de Yagura creyeron ya tenían la victoria cuando en un resplandor amarillo el zombie fue mandado al otro lado de la aldea y en los escombros se mostraba a un gigantesco zorro amarillo de 9 colas con Naruto Naruto. Naruto cuando vio que Yagura entraba al modo bijudama este lo siguió así liberando a Kurama Naruto. Espero que no estés oxidado amigo Kurama. Ya quisieras Naruto. Jeje bien vamos Kurama con eso dicho Kurama corrió donde estaba el zombie que este lo esperaba con una bijudama que se las lanzó pero Kurama la logró esquivar y cuando estaba al frente suya Kurama le dio un uppercut que hizo que el zombie volviera a volar pero esta vez al mar viendo esto Kurama le dijo a Naruto Kurama. Mis garras no podrán atravesar su caparazón y lo peor es que ahora está en su terreno el Uzumaki lo pensó y le se ocurrió una idea a Naruto. Creo que con una espada podrás atravesar su armadura Kurama no entendió hasta segundos después dio una sonrisa zorruna Kurama. Vamos al instante una armadura roja cubrió a Kurama y le dio una espada con el filo negro con su nueva armadura. Kurama corrió donde el zombie comenzando una pelea donde el zombie dispara bijudamas que eran partidas o repelidas por la espada de Kurama. Pero en eso el zombie disparó dos misiles de agua a Kurama la espada de Kurama fue envuelta en chakra raitón y desvió los misiles y usando el raitón de la espada le dieron un corte horizontal a la derecha que hizo que el zombie se quedará inmóvil por la electricidad y el dolor donde aprovecharon para crear una bijudama pero en eso Naruto y Kurama sintieron algo raro en el zombie Kurama. Naruto ¿sientes lo mismo que yo? Naruto. Si, Genjutsu Naruto usó su MS para entrar al espacio mental del zombie y pudo ver que él junto a Yagura estaba dentro de un poderoso Genjutsu. Naruto viendo esto puso suficiente chakra en su ojo para poder romper el Genjutsu Naruto. Kai al instante el zombie volvió a Yagura y estaba sobre el mar de rodillas y sosteniendo su cabeza. El rubio al ver que ya no era necesario seguir peleando deshizo la armadura de Susanoo y salió del modo biju y dejó de usar el chakra de Kurama Yagura. ¿Dónde estoy y quién eres tú? Naruto. Soy Naruto Uzumaki ¿recuerdas algo? Yagura. Solo recuerdo estar firmando el maldito papeleo y después vi a un hombre con una máscara naranja en forma de remolino y después para poner una cara de horror Yagura. Que en ello Naruto. Naruto. Ese hombre lo puso en un Genjutsu lo suficientemente fuerte para controlar a un Hinchuriki, pero dejó su línea de pensamientos a sentir que los rebeldes estaban en problemas, con eso en mente volteó a ver a Yagura solo para ver como su mano estaba en un sello que sabía muy bien para ser y vía Naruto. Espera no. Yagura. Lo siento cuando dijo eso hubo una potente luz que lo envolvió, la luz era tan fuerte que obligó a Uzumaki a cerrar los ojos, cuando la luz se fue al frente suya se encontraba el Sambi Naruto. Se suicidió no pudiendo soportar lo que hizo pero fue lo suficientemente amable para no llevarse con él al Sambi, el Sambi tenía su ojo puesto en Naruto, para después decir Sambi. Tú traes al Kyuubi encerrado dentro tuya y por nuestra pelea pude ver que están en buenos términos Naruto solo sonrió y le dijo Naruto. No solo estamos en buenos términos sino que somos amigos, verdad Kurama dijo para después de su estómago saliera un chakra rojo, que después se materializó en Kurama del tamaño de un león Kurama. Así es chico el Sambi estaba sorprendido que su hermano pudiera ser amigo de su Hinchuriki y más al decirle su verdadero nombre Sambi. Nunca pensé ver esto en mi vida Kurama. Tú lo has dicho pero antes que pudieran seguir hablando, Naruto dijo Naruto. Bien, Kurama tú si quieres quédate a hablar con tu hermano, yo me voy a ayudar con eso creo un clon de sombra y este junto al original se fueron en un destello amarillo campo de batalla los rebeldes estaban teniendo problemas ya que el enemigo eran más mínimo como unos 2000 ninjas pero en eso se notó un destello amarillo donde el clon estaba a la frente de todos los enemigos, sin perder el tiempo sacó uno de sus iraisin kunai para lanzarlo al aire y al mismo tiempo dijo Naruto. Kunai Kagebunshin no Jutsu, clon de sombra kunai, con eso el kunai se multiplicó volviéndose un aluvión de kunais que cayó sobre todo el ejército donde la mayoría logró no quedar herido, el clon suspiró y se fue en un destello, después varios destellos se vieron en el ejército y después de unos segundos todo el ejército había desaparecido Mei. ¿Qué pasó? El clon apareció a su lado y le dijo clon. Descansen, el original se hará cargo del resto con eso dicho el clon desapareció en una explosión de humo planices a 2000 mdkir y todo el ejército se encontraba en unas planices y al frente suya estaba Naruto con su sharingan activo que los miraba con determinación Naruto. Está bien, comencemos música recomendada barra se viene la masacre Naruto comienza a dar unos pasos al frente alertando a los shinobis de Kiri, ahora Naruto comienza a correr ninja decimo. Ahí viene. Ninja decimo. No miren sus ojos. Advierte y al momento que todos se preparaban para luchar, los shinobis gritan y comienzan a correr hacia Naruto. Este pasa entre ellos quitándoles del camino, pelea con varios y da una patada a uno, haciendo que caiga muerto descuartizado en la tierra, golpea a uno y antes que cayera salta sobre él a unos metros donde lo rodea algunos ninjas para atacar pero caen antes las patadas y golpes. El uzumaki continuó luchando, con un par de ninjas que utilizaban su espadas, entonces lo atacan por la espalda pero este lo predice, dando un salto antes que unos brazos salieran desde abajo, patea a los dos ninja y aterriza al ninja que que estaba en la tierra rompiéndole el cuello, saltos, patadas, acuchillaron, Naruto luchaba con cada ninja, entonces alza la mirada utilizando el sharingan contra uno, quien queda inmóvil teniendo sujetado una hacha. Más enfrentamientos, un ninja se enfrenta con una espada pero el poseedor del sharingan predice los ataques, golpea su brazo y aprovechándolo agarra del cuello ahorcándose Naruto. ¿Tú también puedes cazar? Algo va con velocidad hacia el uzumaki, este gira su rostro al tiempo que es lanzado hacia atrás que con una agilidad cae de rodillas ninja decimo. No me subestimes. Naruto se levanta sacudiéndose su traje y dice Naruto. Quiero probar este jutsu con eso dicho junta sus manos en un sello y dice Naruto. Mokuton. Juka y Koutan, elemento malera. Nacimiento de un mar de árboles, ninja decimo. También el Mokuton ninja decimo. Ahora si estamos perdidos dice viendo junto con los demás como las raíces se dirigía hacia ellos. Todas las raíces fueron hacia los ninjas que no pudieron hacer nada y quedaron a mecer de las raíces. Todas las raíces se juntaron para crear un gigantesco árbol Naruto al ver el árbol activo su MS y al mismo tiempo sacó a un Susanoo incompleto con un ballesta en mano y con una flecha hecha de llamas negras el uzumaki disparó su flecha al cielo y dijo Naruto. Kagutsuchi. Yajiru Shikage Bunshin no Jutsu, clon de sombra flecha, y al momento del cielo comenzaron a llover miles de flechas negras que todas cayeron en el árbol y el uzumaki dijo su último jutsu Naruto. En Tom. Daiji Goku, elemento infierno. Gran infierno, cuando dijo eso el árbol fue envuelto en una columna de fuego negro representación gráfica. Hube la intensidad del jutsu fue tanta que desde Konoha y Kumo se podía ver Kumo el raikaje estaba firmando unos papeles cuando sintió una inmensa cantidad de chakra cuando volteó a ver por la ventana pudo ver un pilar negro inmenso pero vio que eran en Kiri solo lo dejó de lado porque era problema de Kiri no de el Konoha. Tsunade estaba haciendo el papeleo cuando volteó a ver por la ventana pudo ver un pilar negro y por una extraña razón, imágenes de su rubio vinieron a su mente pero solo se encogió de hombros y siguió con el maldito papeleo con Naruto el uzumaki estaba viendo lo que antes era un una planicia ahora era un cráter inmenso de roca y pasto carbonizado viendo esto el uzumaki decidió mandar a un clon con Mei y el iría con Kurama con eso decidido lo realizó con Kurama Kurama junto al zombie vieron como Naruto diezmo a todo un ejército zombie. Lo tengo que admitir tu contenedor tiene un potencial abrumador Kurama. Te lo dije y aparte con Senjutsu y mi poder no quiero hablar de lo poderoso que será zombie tú lo has dicho los dos se callaron cuando vieron que Naruto apareció en un destello Naruto bien ya terminaron de hablar Kurama si él te quiere dar algo Naruto volteó a ver al zombie y este dijo Isobu antes que nada mi verdadero nombre es Isobu Naruto ok Isobu ahora ven cuando dijo eso extendió su pata Naruto sin pensarlo chocho los puños pero para la sorpresa de Naruto y Kurama Isobu comenzó a brillar y un chakra rojo comenzó a fluir de la mano de Naruto hacia su estómago más precisamente al sello. Cuando Isobu desapareció tanto Kurama y Naruto se vieron y después Kurama volvió al sello y Naruto entró a su espacio mental paisaje mental cuando los dos entraron Isobu estaba a la derecha de Kurama. Pero antes que ellos dijeran algo Isobu hablo Isobu. Decidí que seas mi nuevo Hinchuriki ya que nadie en Kirime a tratar tan bien que como su me tratarías Naruto le sonrió y este le dio una sonrisa de ojo Naruto. Naruto. Bueno adiós. D dijo para después salir de su espacio mental realidad cuando Naruto lo primero que hizo fue ir con todos los demás salto de tiempo barra una semana para su regreso todo Kiri supo que Silver Fox en verdad era Naruto por lo tanto le agradecieron ya que el fue que acabó la guerra al derrotar a Yagura y su ejército. Después de eso Mei fue nombrada Mizukage y lo primero que hizo fue ayudar en la reconstrucción de la aldea y en una semana el mismo día que volvía Naruto enviará un tratado para una alianza a Konoha. Ahora Naruto está en una de las playas de Kiri ya se había despedido de todo y ahora solo le quedaba volver en una semana a su hogar y para volver a la tierra de fuego decidió tomar el mejor transporte. Un chakra rojo salió del sello y después se Isobu se materializó en Isobu en la mitad de su tamaño normal Isobu. Entonces yo estiro las patas y al mismo tiempo te llevó a la tierra de fuego ¿verdad? Naruto. Así es. De Isobu. Ok, lo veo justo con eso Naruto se subió a su caparazón y emprendieron rumbo a la tierra de fuego mientras se iba Naruto tenía un solo pensamiento Naruto. Ya pronto estaré en casa, continuará.